Lo bueno que ha sido conmigo, vamos Cuando le alabas a Dios con todo tu corazón Y cuando levantes tus manos Dios más te alegra Que todo eres hijo de papá Levanto mis manos Para agradecerle a Dios Lo bueno que ha sido conmigo Bendito, bendito, bendito Una vez más Levanto mis manos Gracias Para graciarte Gracias Padre, gracias Tijo Lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Jesús Como dice hermano Rudi Como dice Gracias Jesús Dele gracias Dele gracias Dele gracias a Dios en esta mañana Gracias Jesús Dele gracias Y por ayudarte Dele gracias Dele gracias Mi bendito Jesús Que le escucha tu voz Gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias Dele gracias Por decirme Aleluya Hermana Solista Hermana Alicia Dele gracias A Dios Porque Dios Ha sido bueno Las gracias Dele a ti Papá Dios Ha sido bueno Hermana Y las gracias Dele a ti Señor Por todo Dele a mi corazón Oh 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 Levanta tu voz Levanta tu voz Levanto Mis manos Señor Mi misericordia Te pedimos Por nosotros Para Gra Mi misericordia Te pedimos Te pedimos Para Lo bueno Que ha sido Conmigo Gracias Gracias Levanto Mi corazón Eres bueno Eres precioso Hoy vengo a ganarte Con todo mi corazón Mis manos Hoy vengo a ganarte Con todo mi corazón Padre A ti Sabe a la man Sabe a la nación Para A la gran Descente Lo bueno Que ha sido Tu amigo Bendito Jesús Ahora Cante conmigo Que se escuche Tu voz Como dice Hermano Rubí Gracias Jesús Aleluya Gracias Jesús Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Hermano Hermana Eso Volve Dejirme La última vez La última vez Hermano Hermana Levanta tu voz Gracias Jesús Eso Él está aquí Él está aquí Él está aquí Hermano Él está aquí Hermana Por ayudarme Eso Y por Él Se puede Levanta tu voz Aleluya Así le cantamos A Dios A ti Te amo Te amo Así le cantamos A Dios Con todo el corazón Con todo el corazón Así le cantamos A Dios En esta mañana Porque Dios Ha sido bueno Por nosotros Aleluya 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 Levanta tu mejor Aplausos A papá Aleluya Aleluya Jesús